Sí, yo creo también. Venga. Vamos pues, que queda la cosa, lo tenemos ahí. Adelante, sí, venga. Queda para lo mismo. Atlético de Madrid, Porto. Roma, Manchester City. Tottenham, Bayern de Múnich. Schalke 04, PSG. Ajax, Amsterdam, Borussia Dortmund. Manchester United, Real Madrid. Y el Figueil de Lyon, Juventus. Te digo, no me gusta nada el sorteo. Qué bonito. Espero de manera que... No, no me gusta nada. No te ha gustado. O sea, imagina que no... No, no te ha gustado. No, el Atlético sí, perfecto. Va a ser así. Pero al Barça y al Madrid no me gusta. Va a ser así. Sobre todo el Barça, ¿eh? El Madrid es fácil. Barça, el Barça. Sobre todo el Barça es el... ¡Uh! Al final... Fácil. Mauriño, la Liga, lo que sea, por aquí, amigo mío. Sí. Creo que Mauriño... Bueno, que el Barça haría daño. Sí, sí. Para el Madrid y el Liverpool para el Barça. La Liverpool para el Barça. No, el Liverpool para el Barça. No, el Liverpool para el Barça. Con los delanteros. Me encanta el Liverpool para el Barça. Los que tienen arriba, la velocidad que tienen, son mortales para la defensa del Barça. Me encanta el Liverpool para el Barça, sí.